El traficante de armas ruso, Viktor Vud, recién salido de la cárcel estadounidense, ingresa en el Partido Liberal Democrático ruso, lo que le abre el camino para convertirse en miembro de la Duma estatal. El líder del partido, Leonid Slutsky, que es al mismo tiempo presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, entregó a Vud un carnet del partido en un mitin nacional. Viktor Vud fue liberado el jueves 8 de diciembre durante un intercambio en Abu Dhabi. A cambio, Rusia liberó a la estrella del baloncesto estadounidense, Brittany Greener, detenida en febrero acusada de tráfico de drogas. El apodado como Mercader de la Muerte fue detenido en Bangkok, capital de Tailandia, en 2008 tras una operación federal estadounidense. En 2010, Vud fue extraditado a Estados Unidos y en abril de 2012 fue condenado a 25 años de cárcel por cargos de conspiración para matar estadounidenses, adquirir y exportar misiles antiaéreos y brindar apoyo material a una organización terrorista. Gracias por ver el video.